Música Dame tu amor y todo tu cariño en vida Porque de muerta ya para qué Enciéndete ¡Las musas! En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerta ya para qué De muerta ya para qué Y todo se ha de quedar Música Un sentimiento para Carlos Ller ¡Oyelo! Si he sido yo molestosa ¿Con quiénes más he querido? Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie bendigaré Y todo se ha de acabar Música Seguimos imparables Enciéndete ¡Las musas! Música En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerta ya para qué De muerta ya para qué Y todo se ha de quedar Música Y cuando vaya solito Al cementerio querido Y me halles en una tumba Y me halles en una tumba No vengas por mí a llorar En vida un día querido Que llores por mi cariño De muerta ya para qué De muerta ya para qué Y todo se ha de quedar Música ¡Qué pena! ¡Qué pena! Llevando en sus entrañas Mi gran amor ¡Qué pena! Maldita suerte Tanto lo quiero Y ahora me deja Con la pobreza La pobreza triste Con celo Es que se aleja Pero no importa Yo más lo quiero Con todo el alma Lo grito al cielo A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré La gran ciudad Te está esperando Pero sus ojos Van lagrimiando Quiero llorar Por su ausencia Llorar Llorar Mi indolencia Ay amor Que te vaya bien Ay amor Que te vaya bien Pero no importa Yo más lo quiero Con todo el alma Lo grito al cielo A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré La gran ciudad Te está esperando Pero sus ojos Van lagrimiando Quiero llorar Por su ausencia Llorar Llorar Mi indolencia Hay amor Hay amor Que te vaya bien Hay amor Que te vaya bien Pero no importa Yo más lo quiero Con todo el alma Lo grito al cielo A donde vayas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré Señores pasajeros Nuestra nave Ha llegado A su destino final 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 Gracias.